hola estimados amigos os doy la bienvenida en mi canal hoy por la petición de una persona me gustaría hacer este vídeo enseñando cómo hacer un paquete con violetas africanas para mandarlos mandarlas a otro a otra ciudad o incluso a otro país lo primero antes de poner a cualquier poner cualquier planta en una caja hay que envolver el sustrato para que no para que no salga luego y no manche las hojas por cierto si en cualquier momento habéis manchado una planta con tierra pues dejad que el sustrato se seque y al día siguiente por ejemplo es muy fácil quitarlo con un pincel bueno para proteger el sustrato yo utilizo cualquier cualquier trozo de tela cortándolo por la mitad así es más fácil envolver casi con este trocito casi todas casi toda la superficie donde está el sustrato si no podéis llegar a alguna parte con las manos o con las dedos podéis utilizar un palillo así bueno algo muy fino que puede que puede llegar a que puede llegar a ayudaros a tapar muy bien la tierra sin que se rompan las hojas yo creo que ya así va muy bien se ve que el sustrato prácticamente por todas partes de la planta ya está bien tapado luego por si acaso bueno si alguien también pregunta que es lo que está colgando es un cordón para la para el autor llevo yo mando las violetas así si la persona que va a recibir este violeta encontré en concreto o la otra quiere ponerla al autor llevo pues simplemente puede coger un vaso llenarlo de agua y poner una violeta así si no pues simplemente se corta por aquí y se pone un plato ya es como prefiere la próxima dueña o el dueño bueno luego seguimos con el paquete yo cojo una bolsa pongo mi planta así y doy otra vuelta con la bolsa alrededor de la planta ya no cae nada bueno cae un poco pero no es lo mismo enviar una violeta sin absolutamente nada y ahora para sujetar el paquete yo utilizo el fiso normal cualquier podéis utilizar de cualquier color pegando así bien bueno yo suelo hacer esto primero para que todo el paquete esté bien sujetado me voy a hacer esto A veces se rompen las hojas, pero si se rompen una o dos hojas no pasa nada, es normal. Y por último por aquí. Ya está. Así el sustrato jamás va a llegar a manchar las hojas. Incluso si el paquete donde va a ir esta violeta va a dar vueltas, no pasa nada. Luego tenemos que proteger las hojas, es otra parte del empaquetamiento. Yo utilizo un cartón, pero que no debe ser muy grueso. Este por ejemplo, este es bastante flexible, así que lo voy a utilizar. Porque tengo aquí para enseñaros, este también es cartón, bastante grueso, que es difícil de... No tiene suficiente flexibilidad aquí, así que sería bastante difícil devolver una violeta en él. Sin embargo, este lo voy a cortar por aquí. Y luego lo que hago, porque luego de todas formas vamos a devolver en él esta violeta, primero hago esto. Como veis, es bastante flexible y va muy bien para lo que necesitemos. Ahora tenemos que pegar a la violeta hacia la caja, lo primero. Así no va a dar vueltas en esta caja misma y va a ir bien sujeta. Luego, con mucho cuidado empezamos a envolver en este cartón, la violeta, pero que no se rompan las hojas, con mucho cuidado. Incluso si hace falta, hacemos como si fuera un cono, dejando por abajo, donde está la maceta, la parte estrecha y por arriba, donde están las hojas, la parte más, que sea un poco más estrecha. Pues es una cosa así. La violeta va perfecta. Aquí una hoja está un poco... Bueno, algo así. Ahora luego voy a cortar lo que no es necesario. Bueno, lo he cortado un poco de más, pero no pasa nada. Cuanto más grandes sean violetas, más difícil se envuelven. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo creo que ya está bien. Sujetamos solamente ahora la parte donde está el corte del cartón. Tampoco hace falta envolver todo. Y por último lo que hago es quitar por abajo lo que le estorba, pero aún así hago esto para proteger la maceta. Una cosa así. Así va bien. Así va bien. Y ya está. por esta parte hacemos lo mismo pero tenemos que darnos cuenta que deben ir bien sujetadas o sea que bien protegidas las hojas así que entre las hojas y la tapa que vamos a hacer ahora mismo tiene que haber espacio algo así vale, ha salido perfecto también lo fijamos con el fijo bueno, ha salido perfecto bueno, ha salido perfecto y nos tenemos obtenemos una cosa así violeta en ella va muy protegida y llegan muy bien así y también para enviar violetas africanas hay que tener varias cosas en cuenta primero y principalmente es la temperatura si la temperatura ya es superior de 30 grados es mejor no hacer envíos bueno y también si es bajo cero también se puede esperar un poco para que suban las temperaturas por lo demás un paquete de violeta africana así puede tardar o sea que una violeta empaquetada así puede aguantar yo creo que tres semanas tranquilamente sin que le pase nada esto si tenéis una violeta pues así no la podéis enviar pero la ponéis esta caja en otra caja cuadrada y ya está si tenéis más violetas pues esto también hay que pegar a la caja para que no dé vueltas entonces si tenéis más violetas por ejemplo esto pegáis aquí así, así y así si tenéis otra caja para enviar pues la ponéis al lado pegáis a esta caja y a la a esta también y así una tras otra dependiendo de la cantidad de violetas que tengáis bueno amigos espero que os sirva este vídeo y nada que tengáis muy buen día y mucha floración hasta pronto